Con el exitoso despegue de la misión InSight, la NASA se encuentra a un paso más cerca de conocer las entrañas de Marte. La primera fase, la del lanzamiento, se realizó con éxito este sábado en la base aérea Vandenberg, en California. Se trata de la primera vez que se lanza una misión planetaria desde la costa oeste de Estados Unidos. El cohete lleva en su interior el vehículo robótico que será el encargado de explorar el núcleo de Marte, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre su formación y el de otros planetas rocosos, como la Tierra. Esta es también la primera vez que una misión espacial tiene como único objetivo analizar el corazón del segundo planeta más pequeño del Sistema Solar. La misión InSight analizará la corteza, el manto y el núcleo de Marte y prevé que ofrezca una idea de cómo se originó el Sistema Solar hace aproximadamente 4.600 millones de años. En caso de que el trayecto espacial salga según lo previsto, la fecha estimada de aterrizaje en Marte es el próximo 26 de noviembre. La misión durará casi dos años. La minúscula seakan en Marte y el junio al final de la crisis. La minúscula es la segunda sesión. Gracias.